¿Cómo presenta la famosa verdad histórica de que los 43 estudiantes fueron quemados en un basurero en Cocula? ¿Cómo presenta el testimonio de uno de los supuestos o presuntos asesinos que hasta sale el video en el que dice Sí, Patroncito, aquí agarrábamos a los 43 de Ayotzinapa y los tirábamos como reces y los quemábamos? O sea, ¿lo dijo bajo tortura? ¿Hubo algún trato? No, no, a ver, el informe de la Comisión Interamericana es preciso Cuando dice que la Procuraduría General de la República no hizo el mínimo esfuerzo por conducir una investigación seria, decente No hubo una cadena de cuidado hacia las pruebas, hacia las zonas en donde ocurrieron los hechos Y esto nos pone no sólo como una burla ante el mundo, sino como la confirmación de que los mexicanos tenemos la obligación moral De dudar de todas nuestras procuradurías De que todas las instancias de este país que procuran y administran justicia están pervertidas, corrompidas Y que todos sus fallos y resoluciones están permanentemente bajo sospecha La PGR, la PGJ y todos Ahora vamos a los generales, ¿qué dijo el Comité de Expertos? Uno, que es imposible que haya habido... Científicamente imposible A ver, ataca varios puntos Ah, lo bueno es que uno no está en tu tema, yo ya iba a tu tema A ver, por eso, pero varios puntos apunta esta versión alterna de la investigación Que no es jurídicamente obligatoria que la retomen Sino que es resultado de la firma de Peña Nieto con los padres de los muchachos Cuando los recibieron los PINAS A ver, primer punto, Selene El estudio es exhaustivo en relación al estudio científico de la posibilidad De que en ese basurero, donde supuestamente se encontraron pruebas de la incineración, cremación, quema Es la conclusión, la imposibilidad científica de que ese hecho hubiera ocurrido Sí, y lo que presenta el Comité de Expertos es que no había, de entrada El elemento me parece más fuerte o quizá más fácil de entender de todo el estudio científico Es que se necesita para un cuerpo 300 kilos de madera, 12 horas para quemar un cuerpo Y gasolina A ver, vamos a resumirlo de esta forma Según los investigadores, se necesitan un chingo de llantas, un chingo de troncos y madera Y un chingo mil de gasolina Para quemar a una Un solo cuerpo Un solo cuerpo Muchísimo no Un solo cuerpo Y o sea, que ese chingo, multiplíquelo por 43 para cremar a los 43 estudiantes No necesariamente tan sencillo Esa es una explicación más sencilla Sí, pero no es tan No es tan simple No es tan científico No es tan científico lo que estoy diciendo Pero es más sencillo No es tan científico como tú lo planteas Exactamente O sea, ya lo tuyo ya es demasiado complejo Bueno, a ver, se lo voy a poner más científico Es como si ese día, cuando se supone que cremaron a los estudiantes La antorcha humana hubiera llegado y hubiera hecho un desmadre en Cocula El punto es que de entrada, lo más sencillo Que fue lo que además reclamaron desde el principio Los expertos en fuego, científicos y demás Lo que le saben a este tema Es que las horas que marcan los presuntos responsables Que se supone que quemaron los cuerpos Los 43 cuerpos en 15 y 17 horas Según los científicos, hoy dicen que al menos se necesitan 60 Y que habría generado un cuerpo, una columna de humo De 200 metros de altura Sí Que se habría visto hasta en Tumbuctú Sí, que si no se hubiera visto Si bien la pira no se hubiera visto Sí la columna de humo Enorme Dos, que la basura alrededor Para la cantidad de No sé, ¿en qué se mide el fuego? En kilowatts En kilowatts Sí, como la electricidad Como la electricidad No, no sé No, pues no Es que solo vi cada uno Calorías por fuego Por minuto Por segundo Es que la basura La basura Calor, calor, calor No se derritió No se derritió Las botellas de plástico Tendrían que haberse derretido Ah, por el calor El punto El punto Me parece que además Que más le aporta la teoría Es que la vegetación Alrededor del basurero No está tan quemada No está tan quemada Está quemada lo normal Y no como para la pira Que se necesitaba Para quemar los cuerpos Cuarenta y tres Cuarenta y tres Me parece que esos son Los puntos fundamentales Eso es referente A la quemazón Ahora Vamos respecto De los hechos De la noche El veintiséis de septiembre Punto número uno Se cae La afirmación De que el Edil de Iguala Dio la orden José Luis Abarca Porque los estudiantes De la normal De Ayotzinapa Iban a armar Desmadre En el informe De su esposa El segundo informe Como al frente Del DIF estatal Falso Porque los investigadores De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Demuestran que llegaron Una hora después De que había terminado El informe De la esposa De José Luis Abarca Tres Que había Que la Policía Federal Que el Ejército Y la Policía Municipal Sabían Desde antes De que llegaran Los estudiantes De Ayotzinapa En el autobús Que venían Para que ya Me habían salido Chilpancingo Los estuvieron Monitoreando Los siguieron Y que Lo que hicieron Fue ya no dejarlos Salir de Iguala Que fue concertado Tanto en el Ejército Que los emboscaron La Policía Federal Y la Policía Municipal Punto número 4 Que lanza Una hipótesis Diferente La Comisión Interamericana De Derechos Humanos Que todo pudo Deberse A que uno De los 5 camiones Que secuestraron De la central De autobuses De Iguala De Iguala Tenía un cargamento De droga Sin que los jóvenes Estudiantes de la normal Lo supieran Y que eso Detonó La orden Que fue Cumplida Por Policía Federal Policía Municipal Y Ejército Para impedir La salida De esos camiones De Iguala Y que eso Detonó La persecución Y que además Bueno aquí lo importante Es que al ejército Se le había manejado Como que fue un testigo Que no había metido Las manos ¿No? Solo Las primeras crónicas Los primeros Los primeros noticias Que tuvimos Cuando fue la masacre Es que O tal vez La masacre Es que El ejército En algún momento Se topó con los 43 Pero se dio la vuelta Y se fue No hizo nada Igual que la Policía Federal Borillo Karam Dijo en algún momento Y que bueno Que no se metieron ¿Eh? Que esa fue su defensa Y que bueno Porque seríamos metidos nosotros Pero la omisión Era lo que también Estaban cargando los padres Y exigiendo un castigo Pero hoy Los expertos De la Comisión De la Comisión Interamericana Ya estoy como peña Es que Tuvo participación En la emboscada Contra los Alumnos de la Normalidad Y el último punto esencial Si usted quiere Profundizar en este último Punto esencial De la investigación Lea hoy a Héctor de Maulión El quinto autobús Perdido Yo ese no lo entendí Dentro de la investigación A ver Durante A lo largo de la investigación Los jóvenes Hablan O declaran Sobre cinco autobuses Pero En la averiguación previa Solamente Se integran Cuatro autobuses Los investigadores Le preguntan A la PGR Y le dicen ¿Y dónde está El quinto autobús? Ah Es que se lo Ahí se queda No, no O sea ¿Dónde está El quinto autobús? Ah Ahí hay uno Ahí está Ese era el autobús ¿No? Entonces Los investigadores Deciden Cotejar Comparar Los videos Que logran Recopilar De diferentes cámaras De seguridad De ese día Y dicen El autobús Que nos pone La PGR Que es el quinto autobús No es el autobús Que salió De La Del transporte La Este De la terminal De autobuses De igual ¿Es ese autobús El que llevaba El cargamento De droga Y que provocó Que se diera Esta orden? Eso es La hipótesis Que aventuran Los miembros De esta comisión Investigadora Y dicen Por último Nosotros Nuestra investigación No llegó tan lejos Como para saber A dónde Acabaron Los 43 estudiantes De Ayotzinapa No hubo muertes Bueno El chiste es que Todo lo que nos dijo Murillo Karam En todas sus conferencias De prensa En el ya me cansé En el la verdad histórica Valió Pa pura madre Y lo peor es que No está hoy Murillo Karam Para darnos la cara Después de esto Y que seguramente Peña Nieto ya sabía Que venía esto Y por eso le dijo Mi Murillo Llega al Icaba Porque esto se va a poner feo Y ya se puso feo Porque En primera instancia El gobierno federal Dice ok Vamos a ordenar Nuevos peritajes Vamos a tratar De incorporar Las conclusiones De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos A nuestra investigación O sea Al principio Se ponen cool Pero hoy por la mañana Tomás Cerón El jefe de la Agencia de Investigación Criminal Dice Mi madres Pa' nosotros Los estudiantes Se murieron En ese basurero De Cucula Y no vamos a cambiar Nuestra vida Música Música CC por Antarctica Films Argentina